el dock de navegación en que consiste simple y sencillamente se trata de que estos tres botones que tenemos en la pantalla los tengamos en uno solo y viene siendo este con este botón vamos a poder hacer las tres funciones básicas que son retroceder ir al menú principal y checar cuáles aplicaciones se encuentran abiertas por ejemplo me meto a google y bueno ya con este con este botón el dock pues lo presionó una vez y retrocede lo presionó y retrocede ahora si quiero ir al menú principal lo dejo presionado y listo ahora si quiero ver cuáles aplicaciones se encuentran abiertas lo dejo presionado hacia un lado y listo se abren así de sencillo y pues este botón lo puedes controlar mover y posicionar donde tú quieras es muy útil para poderlo activar vamos a bajar la ventana de herramientas y en la parte donde viene a un lado de configuración en la en la herramienta viene una especie de lápiz lo presionado y van a aparecer todas las funciones que tiene el teléfono y el dock de navegación pues aquí se encuentra lo presionas y listo se activa así de sencillo y pues ahí te aparece como es que que funciona aceptar y listo una captura de deslizamiento por ejemplo cuando tú tienes una tarea este nos metemos a google y que en wikipedia y que por ejemplo tú necesitas la información pues le tomas una captura de pantalla pero supongamos que la información es muy amplia la captura de pantalla no lograría pues fotografiar todo entonces tú sacarías dos o tres capturas de pantalla pero no hay necesidad basta con hacer sólo una que sería así tomas la captura en la en la barra de tareas y se le da aquí en captura de deslizamiento de deslizamiento de nuevo captura captura de deslizamiento y empecé a recorrerse hasta donde tú quieras das clic y ahí para la la fotografía la captura y listo ahora en imágenes y así es como aparece ya la captura de deslizamiento es muy útil la verdad cuando tú tienes una tarea y que es muy amplia o necesitas la información una imagen pues te es muy útil esto se trata de lo que estoy haciendo ahorita que es grabar como grabar pues la pantalla del teléfono pues ya lo vieron está en la barra de tareas le das al lápiz y ahí está en grabación de pantalla le das clic y empezará pues a grabar así de sencillo y no hay necesidad de estar usando otras aplicaciones aspego 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 aspego